Música Internet es tuyo, ¿qué te parece Patrick? Pues bastante interesante, has visto la cantidad de ponentes y charlas interesantes que hay A mi se me ha despertado... ¿El gusanillo de emprender? Si, 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 de hecho fíjate, me he puesto la pegatina y todo Necesito a alguien que me pueda orientar un poco en el plan emprendedor ¿Ah si? Pues ahí está Caviedes Vamos a entrevistar a Luis Martín Caviedes, ese hombre que adora lo que es Los powerpoints, ¿verdad? Estoy enamorado de... Bueno, vamos a ver, antes odiaba powerpoint, ahora estoy bastante más reconciliado porque he visto Prezi Y si ves Prezi te reconcilias con powerpoint Yo creo que la manera de comunicar de los humanos de toda la vida pues ha sido con palabras, no con bullet points Entonces no entiendo por qué inventaron powerpoint, pero bueno, como es una maldición ahí está Entonces ahora que encima lo que te hacen es que los mueven pues es casi peor Pero odio powerpoint, hay un artículo estupendo que se llama Powerpoint te hace estúpido, ¿no? Yo no sé qué tal a Prezi, pero desde luego si powerpoint te hace estúpido, Prezi no sé qué Yo pensando que estabas enamorado de los emprendedores De los emprendedores, sí, de los emprendedores es otra cosa, pero los emprendedores, una cosa que a veces les cuesta Pero lo que yo intento es, mira, cierra el ordenador y cuéntame quién eres y qué proyecto quieres hacer Cuéntame una historia, qué haces, cómo has llegado hasta aquí, de qué me quieres contar Y déjate de powerpoints y déjate de los cursillos que te han dado y de elevator, pitch y chorradas Cuéntamelo, como le contarías a un amigo tuyo que te encuentras después de muchos años Y que te pregunta, oye, ¿en qué estás? Entonces tú vas y le cuentas, le haces una presentación de tu proyecto estupenda Y luego te pones delante de un emprendedor y sacas un powerpoint Y dices, la misión de mi empresa, bien, coge, no importa la misión de tu empresa ¿Quieres contarme quién eres y qué es lo que quieres hacer? Pues precisamente para eso estamos aquí, ¿no? Porque tenemos a un emprendedor, él es Patrick Asensi Y nosotros queremos invertir en él, pues nuestro dinero, nuestros ahorritos Aquí están Yo también saco, yo, es que a mí me encanta coinvertir, ¿no? A ver Entonces, queremos saber si realmente pasaría la prueba a la hora de... También lo sigo se lo voy dando poco a poco, si pasa la prueba Vale, vale, entonces vamos con la primera pregunta ¿Tienes powerpoints, Patrick? No le gustan, entonces yo voy a apuntar una servilleta de papel Uno, muy bien Perdemos hasta el dinero No, te falo que todavía no es tuyo Hablemos un poco más de tu empresa, ¿mercado conocido? El de San Antón, el de San Miguel, ¿no? No, no, no ¡Hasta que nos jugamos el dinero! El de San Antón, más mercados, el mercado de la Plaza Mayor, el rastro, el rastro, los mercadillos De Navidad, de Jalinto a ver la gente ¿No? Mira, mira, vamos a ver Un emprendedor lo primero es un mercado claro Un mercado claro es muy sencillo, la gente se lía Un mercado no es ni una necesidad, ni una demanda, nada Un mercado es gente Los mercados que se parecen con el estilo telefónico Nombre, apellido y teléfono Entonces, ¿tú quieres saber quién es tu mercado? Dime las 10 primeras facturas que vas a escribir En tal día, venderé tal cosa a tal cliente con cara y ojos Y le cobraré tal dinero que me tiene que pagar en tal fecha Si no eres capaz de visualizar las 10 primeras facturas que vas a escribir No tienes un cliente en la cabeza Y no tienes un mercado Y mucha gente, la gente, tu mercado, mercado es nada Tu mercado no es nada, ni abstracciones, ni chorradas, ni necesidades, ni demandas Tu mercado es nombres, gente con cara y ojos a la que le vas a vender un pinganillo O sea, dime tu primera factura, ¿a quién se lo vas a emitir? A mi madre A tu madre Mi madre me lo compra todo Toma Bien Dos, ya llevo dos Ya llevo dos Bien Mamá, prepárate ¿No? Has ganado dos euros, vale ¿Venteja competitiva clara? Corro mucho Es una venta Paga Pero soy el más rápido de mi promoción ¿De tu promoción? Sí ¿Cuánto has corrido? Mogollón Mogollón O sea, por venir aquí esta mañana ya, para empezar, me he levantado pronto, pronto La ventaja competitiva es la clave del emprendedor Aquí el inversor no sabe nada de ventajas competitivas, solo tiene que saber reconocerlas Entonces, corre, a ver, corre Corre, 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 corre Vuelve Corre 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 Tres euros He sido rápido Corre, corre Yo le he dicho El momento se demuestra andando y la ventaja competitiva se demuestra haciéndolo, lo que has hecho O sea, que muy bien, dos euros más Timing No tengo hora Las 11 y cuarto Haces muy bien en hablar despacio, porque lo difícil no es llegar demasiado tarde, sino no llegar demasiado pronto Entonces, cuando el timing es que tengas el ojo con mucha calma La gente piensa que el timing es llegar primero No, porque el timing es el momento de decir, es ya el momento de lanzar esto O sea, el problema muchas veces no es llegar demasiado tarde, sino llegar demasiado pronto O sea, que por no correr ahora, el timing muy bien otro Equipo, equipo, equipo Equipo del Madrid Equipo del Madrid Toma Bien Bien, bien, ya sabía yo Yo apuesto a caballo ganador Señores, acabamos de descubrir cuál es el éxito de Camelard Acá vienes Así que tómenlo en cuenta y persíganle por este internet es tuyo Gracias por estar aquí con nosotros Muchas gracias Bye, bye